Vivía como que en una aldea, ¿no? De los Estados Unidos. Y como hacía mucho frío, lo mandaban a su escuela, ¿no? A su colegio temprano, para que él prenda y agarre como que carbón, le meta la estufa, cosa que cuando llegaban todos al colegio o a la clase, pues la calefacción iba a calentar el cuarto, no se morirían de frío. ¿Amén? Entonces ahí todos los días llegaba, ¿no? Prendía el carbón, lo metía a un niño, ¿no? Cosa que cuando todo el mundo llegaba a la teacher, todos estaban calentitos, rico en el invierno, no necesitaban de su hot coco ni de su mes café. ¿Amén? Entonces un día, el niño llega al salón y empieza a poner el carbón. Y no sé por qué motivo o razón no se da cuenta, pero un carbón, una chispa, salta y se empieza a encendiar todo el colegio. O toda su pequeña escuela. Empiezan a salir las llamas, el chiquito empieza como que, oh my gosh, el fuego, el humo como que lo noquea, lo duerme. Para hacer una historia larga, corta, cuando llegan a la clase y los demás, los rostolombos y los gritos, los bomberos, al pobre niño lo rescatan. Y cuando el niño lo rescatan, pues lo llevan directamente al ER o al emergency room, al hospital, ¿no? Y el niño era bien valiente. Cuando él estaba, ¿no? Todo quemado, con quemaduras de segundo o tercer grado, su piel así que daba burbujas que parecían una pizza de peperón. Él escucha al doctor que decía a su madre, señora, lo siento, pero en las condiciones que su hijo está, su hijo lamentablemente morirá esta noche. Y el niño escuchaba, el niño era valiente. Y el niño no quería morir. Y él decidió sobrevivir. Y vivió. Entonces pasaron un poquito más de horas, o días, ¿no? Perdón, sí, días. Y él escuchó al doctor cuando le decía, señora, lo siento, pero el fuego ha sido tan fuerte que lamentablemente su hijo va a quedar inválido. Sus piermitas han sido tan quemadas, pero están tan débiles y tan delgaditas que lamentablemente va a estar postada en una silla de ruedas. Y el niño escuchó eso. Y el niño era valiente. Él ya había decidido vivir. Y no hacerle caso a las palabras negativas y necias del doctor. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo volveré a caminar. Él decidió que haría lo imposible. Se levantaría y caminaría. Entonces, todos los días, como que cuando su mamita lo sacaba del jardín, el niño trataba de caminar, se traía su silla, se iba como que al fenso, a la cerca, y poquito a poco caminaba. Los primeros meses se caían, se golpeaba, se raspaba, sangraba, pero con poquito a poco empezó a dar un paso y de otro. Y todas las noches su mamita le masajeaba sus piernas, sus músculos, hasta que el hijo caminó. Hasta que el hijo empezó a caminar. Y hasta que el hijo empezó a trotar. Y pasaron los meses y los años y el hijo empezó a correr. Y el hijo dijo, ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Yo tengo que correr maratones. Y las empezó a ganar. Y como 20 años después, en el Madison Square Garden, Glenn Cunningham llegó a ser el primer atleta americano que corrió el kilómetro más, el más, más veloz de milla, una milla más rápida, la milla más veloz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no existe nada imposible para Dios. Que hasta un niño quemado, que quedó postrado por los doctores y por la ciencia, Dios te hace el sordo. Y te dice, ¿sabes qué? Bien, levántate, tal y tacón. Y no importa hoy tu circunstancia. No importa tu problema. Más solo importa la decisión de levantarte de la mano al Espíritu Santo y ser una nueva criatura y tener una nueva vida en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, te llevo a Isaías 49, 15 y 16. El Señor te dice, así como le dijo a este niño, y él volvió a caminar y correr, él dice, ¿pero puede una mujer olvidarse del niño que cría? ¿O dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguno, alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos y nunca dejé de pensar en tus murallas. Mira lo que te dice Dios. Que no hay razón para la tristeza. Que hoy Dios te levanta y la palabra depresión se convierte en una palabra obsoleta del diccionario. Porque el Señor te vuelve a decir que te ama y tiene grabada en la palma de tus manos tu ser, tu vida. Había también una vez un niño pirata. Estaba en un barco pirata, su papera pirata. Ellos como que robaban, eran así como, ¿quién ha visto la película de los piratas del Caribe? Con Johnny Depp, así igualito. Tomaban, robaban. En una de esas, los piratas, están en una gran, pero gran tempestad. Así o así, se caía el cielo. El barquito es así, o el barco es así. Y soplaban así los luchamientos. Y toda esta conmoción, al niñito lo levantan cuando se da cuenta que los grandes piratas, ¿no? Yagos Pardo, Barba Negra, y toda esa gente, estaban que se morían de miedo. Estaban que tiritaban del pánico. ¿No? Estaban llorando, esos grandes hombres, ¿no? Podían robar cinco bancos, cinco plantos, pero no podían calmarse ante la fuerza de la naturaleza. Cuando uno de ellos le pregunta, oye, niño, tienes doce años, nosotros tenemos cuarenta, treinta, estamos que nos morimos del susto, ¿tú no tienes miedo? El niño jugando con su carrito. Les contesta, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque el padre, mío, mi papá, es el capitán de este barco. Y eso es lo que te dice a ti Dios en esta noche. Eso es lo que tú tienes que decir en esta noche. No importa la situación, no importa la tempestad, tu padre Dios puede más que un padre pirata. Tu padre Dios puede más que un padre, que un simple marinero. Y si un niño de doce años, un niño de diez años ante la tempestad, ante la incertidumbre, ante los truenos relámpagos, ante las centellas, puede decir, ¿sabes qué? Y pararse ante el medio de los hombres, hacer la diferencia, y decir, ¿sabes qué? Yo no temo, pues mi padre es el capitán. Pues en esta noche yo te digo, yo no temo, pues mi padre es Dios. Pues tu padre es tu creador. Pues yo no temo, porque mi padre todo lo puede. Porque mi padre, en la palabra, me dice, levántate. Y me levanto de su nombre, en su nombre. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Y hay buenas nuevas, aún más. ¿Quién quiere buenas nuevas? Gracias.